Música Hey, what up guys, gente, como están, volvemos con lore de personajes el día de hoy Hoy se publicó, estoy grabando esto el mismo día que se publicó el lore de Monika Estoy muy feliz porque les gustó mucho el video, estuvo muy chido, pero abarcó mucho Y ahora sí quiero abarcar otros capítulos, a ver cuántos caben en este capítulo Yo espero que varios, y empezamos fuertes con este capítulo de Primos Pelea por el terreno, primera parte, era un día bastante soleado Los primos decidieron ir a la playa que había por ahí en Cotton City Pero también iba Yurin, la mujer del primo Cass Todos estaban riéndose y conviviendo tranquilamente Hasta que la cabichín del tiempo les comunica que hay otra anomalía que tienen que solucionar los cuatro Ya que le dará una tarea diferente a Yurin Los primos llegan al lugar y es una línea donde Broly derrotó y asesinó a los Guerreros Z Pero no iba solo, iba acompañado de Yanemba, Boo y Golden Freezer Ok, esto no va a ser fácil, el ki de Broly está aumentando sin parar Y no solo él, fíjate que todos están aumentando por cada segundo que pasa Es que no sé si Lunel es mujer, creo que Lunel sí es mujer, ¿no? Es la morra que está ahí, si no mal recuerdo Entonces, si Lunel es mujer hay que darle esta voz Es verdad, hay que apresurarnos antes de que nos opere Bien, yo me enfrentaré a Broly, haré tiempo para que todos nos unamos y lo derrotamos Pido a Yanemba Veremos quién de los dos tiene los cuernos filosofos Pues me voy por Freezer, no por algo personal o algo así No me quedo con Boo, entonces Demostrémosle a esos Hob, a estos Hob, no puedo decirlo Lo que estamos hechos, nosotros nos quedaremos con... Nosotros nos quedaremos con el terreno, cabrones En el bando de primos empezaron a correr y el enemigo no se quedó atrás Una enorme batalla estaba a punto de empezar El primer golpe lo dieron los primos Casi estaba luchando mano a mano con Broly Tengo que acertar una patada rodeada de fuego a Yanemba Bet con un super golpe en el estómago Y Lunel mandó a volar a Boo Vámonos un poco después, desde la perspectiva de Kaz Él sin transformarse intentaba acertarle un golpe a Broly Pero este último le da una patada alejándolo de la zona de pelea Para que no tenga interrupciones Broly aprovecha su tamaño y agarra la cabeza a Kaz Para asestar una poderosa ráfaga de aquí Pero Kaz contraataca con unos poderosos golpes supersónicos Que Broly no vio venir Sin embargo, no fue suficiente para dejar a Broly algo lastimado Pues le da una patada directa a la cadera Y se transporta para hacerlo caer en picada Esto deja algo mal herido a Kaz Pero aún tiene la fuerza de seguir peleando Sin embargo, Broly no paraba con su masacre Agarra a Kaz y lo lanza para seguido Acertarle un ataque que no solo le hace daño Sino que también lo hace más lento La masacre de parte de Broly no paraba Le da una patada, un golpe en el estómago Y un poderoso puño que lo hace rebotar al suelo No sabía el por qué se dejaba golpear Broly queriendo finalizar el combate Decide cargar un poderoso mega gigante Pensando que fue lo siguiente para matarlo Pero... ¡Es mi turno! Kaz empieza a aumentar su ki elevándose por los cielos Y se transforma en el modo limón Que todos los jugadores queremos para nuestros Nameks O un modo orange Puto banda Sin embargo, pronto volvemos con Kaz Y nos iremos con Teok Le da un golpe en la espalda de Yanemba Mandándolo a volar Pero él no quiere irse con las manos vacías Así que usa su espada Y empieza a dar cortes al aire Algo que fue inútil Ya que Teok creó una barrera de energía Una vez que tocaron el suelo sin perder el tiempo Teok usa una pistola que le regalaron Para darle en toda la cara a Yanemba Pero algo no andaba bien No recibió el ataque Y no esperó que el disparo se teletransportó detrás de él Causando una gran explosión Derribando a Teok Ah, eso sí que me dolió Un momento Mi traje ¿Sabes cuánto cuesta lavarlo y dejarlo tan limpio? No es un traje barato, idiota Ahora sí que estoy encabronado Teok furioso se transforma en el modo Beast Teok a una gran velocidad le da un golpe Rodeado de fuego a Yanemba Y no termina ahí su ataque Empieza a cargar una pequeña bola de ki Que después de unos segundos Empieza a crecer más y más Hasta que llega con Yanemba Y causa una poderosa explosión Yanemba choca con un muro de piedra Y cae Pero se levanta Y en un grito de ira Aumenta su poder Repentinamente Luego de eso se teletransporta En una increíble velocidad Teok no sabía lo que estaba pasando Hasta que siente unos golpes en su espalda Que eran muy pero muy fuertes No terminó ahí la remetida De Yanemba Que con solo dos patadas Lo mandó al suelo Teok estaba atrapado en las rocas No sabía qué hacer Yanemba iba a acabar con Teok Con un solo ataque Estaba por darle Hasta que Un ataque de ki dio de lleno en Yanemba Alejándolo de Teok El causante de este ataque fue Lunel Que dio tiempo a Teok Para que se levantara Y volviera a luchar Pero escudió su guardia Y el pequeño Boo La agarró del cuello Le dio unos pequeños golpes Y la mandó a bola A ver qué te parece esto Más enco Lunel lanza un más enco Que le da directo al pequeño Boo Pero él contraataca Con un came diferente Al común Pero Lunel Logra cubrirse a tiempo El pequeño Boo A toda velocidad Le conecta un puño Y un tremendo cabezazo Que pensó que dejaría Aturdida a Lunel Pero no señor Lunel era bastante fuerte Que con las dos palmas Dejó aturdido a Boo No desperdicia el tiempo Y lo manda a volar A toda velocidad Va contra él Y le conecta otra patada Y le lanza el mismo ataque Que le lanzó a Yanemba El pequeño Boo Gracias a su regeneración No desaprovechó Y lanzó una bola evanescente Que para la mala suerte De Lunel No vio venir Dejó mala herida a Lunel Pero aún tiene la fuerza De seguir el combate El pequeño Boo Estaba cargando Otra bola evanescente Pero aún más poderosa No fue hasta que el Beast Le lanza un ataque Que aprovechó Ya que tenía La guardia baja Sin descanso Carga un poderoso ataque En contra de Freezer Algo que Freezer Le molestó mucho Y le lanza un filo Del emperador Pero fue un vano Ya que Beat Se protege del ataque Beat aprovecha Y le da un poderoso rodillazo Alejando De Boo y Lunel Empieza a cargar más Su ataque Y en una arremetida Le conecta De Dos poderosos golpes Pero el ataque No termina aquí Lanzó una patada Que envuelve a Freezer En una aura de color azul Que él no podía moverse Hacia el Gapna Style Y con todo el Ki cargado Crea un enorme estallido Freezer furioso Empieza a aumentar el Ki Y en un rápido movimiento Comienza a lanzar rayos Que le dan directo a Beat Causándole algo de daño Muy bien miserable Tú te lo buscaste Es hora de ser un Super Saiyajin Beat comienza a correr Y se teletransporta Arriba de Freezer Para hacer una lluvia De Ki sin salida Lo cual no surta efecto Y Freezer carga Un poderoso ataque de Ki Que le dio por sorpresa A Beat Rayos Esto va a ser complicado Volvemos otra vez Con el primo Namekiano Que estaba tomando La delantera del combate Dándole un montón de golpes Y patadas al Gorila Sin razonamiento Caus cuando le acertó Ese martillo Empezó a lanzarle Ráfagas de Ki Muy potentes Que mandó a volar a Broly Después empieza a levitar Un montón de rocas Y se los lanza a Broly Al parecer Nuestra diferencia de poder Es muy grande Es hora de terminar con eso Caus con solo dos patadas Fueron suficientes Para dejarlo en un mal estado Y lo manda a volar Ya que tenía pensado Cargar un ataque Para finalizar el encuentro Broly no podía creer Lo que estaba sucediendo Y empezaba A aumentar su poder Mucho más rápido Que Yarenba Freezer y Boo No dejaría que una Mech Lo derrote A una velocidad lumínica Se le transporta Delante de Caus Asestándole un puñetazo En la cara Dejándolo casi inconsciente Cuando se levanta Tenía a Broly Delante suyo Estaba esperando lo peor Pero un rayo Logró impactar en Broly Alejándolo de Caus El rayo Proponía de Teo Teo Entre los primos Nos cuidamos Lamentablemente Ese pequeño momento De felicidad Se arruinó Ya que Yarenba Lo mandó al suelo Y carga un poderoso ataque Que era como si fueran Cuchillos muy filosos Tienes harto Yarenba Toma esto Teo le lanza Un ataque destructivo Que fue efectivo Y ambos a toda velocidad Van en contra Del enemigo Para ver Quien es el que da El primer golpe Lamentablemente El que da el golpe Es Yarenba Que deseaba hacer Sufrir a Teo Teo se recompone De los ataques Y ve que Yarenba Carga una onda de aquí Eso le iba a doler Han pasado 10 minutos Desde que empezaron El combate Y los primos Estaban algo cansados Maldición Ese gorila Pega como Paso borracho No creo poder aguantar más Estoy perdiendo la cordura Y me volveré Alguien Que ataque sin pensar Díganme a mi Que yo no me he transformado Y le estoy dando Peleabo Creo que todos Estamos de acuerdo Que hay que finalizar Con esto De una forma muy rápida Entonces no esperemos más Y transformémonos Los primos Empiezan a aumentar Repentinamente Su poder Haciendo temblar El lugar Esta vez Usarán su máximo poder Para terminar con esto De una vez por todas Muy bien Que comience la segunda ronda Ahora si que tengo muchas ganas De ejecutarlo ¿Podemos con esto Verdad primos? Claro que podremos De primos Hasta la muerte Fin de la primera parte Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Detecto un poder De Wiss Listo para cortarlo Sin embargo Wiss ya veía Venir el ataque Aún eres lento Pasaron los meses Y Johan logró Obtener el Super Saiyan Blue Vaya Creo que lograste Evolucionar esta transformación Ahora es de color azul Tu cabello ¿Qué nombre le pondrás? Cabello azul ¿Dices? Entonces te irá Super Dios Blue Ya veo Entonces Atácame Johan se lanzó Contra Wiss Intentando acertar Su espada Daiki contra Wiss Pero Wiss fue más rápido Y lo noqueó Con eso me demostraste Que aún tienes Un poder oculto En tu interior Solo tienes que despertarlo Mi entrenamiento contigo Ha concluido Ahora estás por tu cuenta Un día después Desde mi entrenamiento Con Wiss Desperte en este río Donde encontré Una chaqueta Que estaba rota Por lo que decidí Coserla y pintarla Y así Dio inicio Mi camino Para volver a casa Ay wey Que padre En continuación Amsimo mundo abierto Está chido Está chido Esta es como una historia De David Raptor O eso creo Porque no tiene Ni nombre Ni capítulo Ni nada Pero dice Ya pasó un buen tiempo Desde que Wiss Le dio el cargo Del dios de la destrucción A su aprendiz Nia Quien entrena Y medita en el palacio De Wiss Sin embargo Un día Nia Siente una extraña Aura proveniente Del planeta tierra Viendo desde el palacio Con horror Como un extraño enemigo Está arrasando Con la tierra Y sus habitantes Fue lo antes posible Para salvar Lo poco que quedaba De la tierra Y descubrió Un enemigo similar a Goku Destruyendo a todos Los mortales Samas ¿Qué demonios crees que haces? Ah no Pero es mujer Entonces déjame Déjame cambiar la voz Samas ¿Qué demonios crees que haces? Yo soy la justicia Yo soy el mundo Y he venido a destruir A estos sucios mortales Que no hacen más que Mancillar El nombre de los dioses Esa decisión Esa decisión no te correspondía Ahora detén tu destrucción A gran escala O de lo contrario Me veré obligada A destruirte Desapareció Esto acaba aquí No tan rápido Y le está dando unos guamazos Pero guamazos guamazos Esto se acaba ahora Este trabajo de destrucción No te corresponde Solo eres un dios débil Con complejo de justiciero Ni más ni menos Ahora aprende tu lugar Aprendiz de Kaioshin Y mira el lag Ahí bien impactado Hola verga Y lo borraron Pa'l lobby dice Y si lo mandaron Pa'l lobby Antes de irme Quiero agradecer especialmente A DannyR17 Monica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Riscali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima